Hoy les voy a estar mostrando un truco bastante simple, muy básico, pero muy útil porque nos permitirá utilizar nuestro Apple Watch en esas ocasiones donde no es posible utilizarlo ya sea porque se te haya roto la pantalla, porque no esté funcionando del todo bien no hay ningún problema, podemos utilizarlo ya que tenemos una función agregada en nuestro iPhone que nos permitirá conectarnos de cierta forma con nuestro dispositivo ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple, vamos a ir a los ajustes, después a accesibilidad una vez que estemos aquí vamos a buscar esta opción que dice Apple Watch Mirroring presionan aquí y deben activar esta opción para conectarnos de forma inalámbrica con nuestro Apple Watch ya estamos conectados ¿Ahora qué podemos hacer aquí? Pues presionando aquí el botón pues accedemos al centro de control y fíjense que prácticamente estamos interactuando con la pantalla de nuestro Apple Watch por aquí podemos activar, desactivar las notificaciones e incluso la conexión Wi-Fi, Bluetooth, conexión con nuestro iPhone también podemos entrar a las aplicaciones, presionando aquí la corona pues estaríamos dentro de las aplicaciones y navegamos sin ningún problema, podríamos acceder al App Store e incluso descargar juegos de esta forma esto viene ideal si es que no te está funcionando la pantalla del Apple Watch ya sea que se te haya roto o tengas algún problema de esta forma podrás controlar el dispositivo muy pero que muy fácil e incluso podremos leer mensajes, iniciar llamadas, los emails, las fotos, calendarios pues todas las aplicaciones funcionan sin ningún problema porque es que nos estamos conectando de forma inalámbrica prácticamente estaríamos haciendo lo mismo aquí en el dispositivo en realidad es una función increíble que tenemos en nuestro iPhone como les dije esto es algo bien básico pero no muchas personas lo saben así que compártanlo para que más personas se enteren espero que les haya gustado el video, apoyen con un me gusta y suscríbanse que es gratis esto es Soler Martech, nos vemos en un próximo video